el ámbito punto com buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a todas estas producciones que estamos realizando para todos ustedes en el ámbito nuestras plataformas digitales y con un tema del junior de barranquilla otro nuevo tema del conjunto tiburón juan fernando caicedo será jugador del junior de barranquilla delantero de una gran capacidad delantero que aparte de ser solista referente de área como se conoce también puede ser acompañante tiene distintas dinámicas es un jugador que tiene su experiencia y va a estar seguramente a disposición del conjunto rojiblanco pero vamos a seguir contando acerca del tema de juan fernando caicedo le damos la bienvenida con la dirección general de leonardo cepeda de amparo leal de todo el equipo técnico humano y producción del ámbito con rafael campo con camilo paez y quien les habla richard martínez blanco juan fernando caicedo estaría en la disposición del conjunto del junior de barranquilla de finiquitarse su llegada al conjunto rojiblanco para ser nuevo jugador de la institución que hoy dirige hernandarío gómez y vamos a compartir algunos números y por supuesto algunos algunos detalles de lo que es este jugador atacante como decíamos nacido en carepa antioquia que en la liga y en la sudamericana en total ha sumado 16 partidos 16 partidos de una temporada que inició en enero con la liga en el cierre de enero con la liga después en la sudamericana ya desde el mes de marzo cuando justamente el deporte esto lima dejó al junior por fuera de la fase 1 de esta comebol sudamericana y también la presentación en fase de grupos del conjunto vino tinto y oro 13 partidos jugados en la apertura 2023 de los cuales ha anotado tres goles es decir un promedio de 0.23 goles por partido 108 pases buenos 8.31 por partido no tiene tarjetas en total no le han sacado tarjetas amarillas no le han sacado tarjetas rojas está limpio en esa en ese tema de la estadística tema de la estadística que reviso con lo que tiene que ver también con goles de cabeza no ha marcado ninguno y es un fuerte de él los goles de cabeza pero no ha marcado en este semestre con el deporte esto lima ni en la liga ni en lo que tiene que ver con sudamericana con el pie derecho ha marcado dos goles es decir 0,15 por partido goles a favor con el pie izquierdo 1 0.08 en cuanto a lo que tiene que ver marcando goles con el pie izquierdo en el tema de las faltas de pronto el tema de la agresividad como es en el tema de las faltas ha cometido un total de seis faltas y ha recibido nueve faltas en disputas balones recuperados ha ganado 15 una media de 1.15 y balones perdidos 97 ojo promedio alto para perder el balón tiene que mejorarlo si termina dándose su llegada al conjunto del junior de barranquilla 7.46 en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los pases ha completado un total de 149 pases y una sola asistencia para gol en el semestre 12 remates y de los 12 remates 5 se han ido por fuera para este atacante juan fernando caicedo juan fernando caicedo también tiene una historia deportiva bastante importante ya con un recorrido inclusive por el fútbol del extranjero el jugador que hoy ya no está con el conjunto del deporte stolima cuál es la estadística de juan fernando caicedo en cuanto a equipos el palmarés y todo lo demás o más que todo los equipos donde ha jugado ha estado en centauros de villavicencio en su momento cortulúa en nuevamente centauros deportes quindío independiente de la argentina su primera experiencia internacional en el año 2013 llegó para independiente santa fe al fútbol colombiano retornó a independiente tenía un préstamo en 2014 pasó por el atlético huila lo recuerdo fue su campeón bueno estuvo como goleador mejor del atlético huila en 2014 volvió a la argentina porque ese préstamo todavía estaba activo en ese año 2014 jugó en el independiente medellín cuatro años y después pasó de ahí del independiente medellín donde alcanzó inclusive a ganar en la competencia nacional al new in al new england revolution del fútbol de los eeuu regresó al independiente medellín en cierre del año 2019 y después de pasar un año largo se fue al deportes tolima donde ha estado en los últimos dos años y medio de carrera o con el conjunto vino tinto y oro que puede aportar la eventual llegada de juan fernando caicedo al junior de barranquilla eso se lo quiero preguntar a nuestros internautas a nuestros seguidores por supuesto para que dejen sus mensajes aquí en la cajita de comentarios que pudiera aportar teniendo en cuenta los números porque él fue goleador en otros equipos por ejemplo en el deporte esto lima marcó goles importantes a pesar de que en este semestre no ha tenido una producción alta de goles y lo otro también teniendo en cuenta la madurez que tiene profesional donde ha estado bien en independiente medellín ha también marcado algunos goles por supuesto en el atlético huila importantes donde también fue goleador pero que puede aportar esa es la pregunta que le hacemos a todos ustedes estén pendientes de nuestros contenidos en el ámbito para que les den a la campanita de notificaciones si les gusta este vídeo que estamos proyectando para ustedes de este posible fichaje del junior le den like si no les gusta pues no importa lo importante es que dejen su mensaje en la cajita de comentarios nos acompañen por supuesto con sus opiniones o su pensar del tema de juan fernando caicedo que puede aportar que él puede ser centro delantero referente de área que tiene cabeceo que tiene buen remate de pierna derecha que es un jugador que tiene fuerza que es un jugador que es luchador dentro del área y sumado a eso también ya tiene una experiencia en edad importante tiene 34 años pero mantiene buen estado físico en condiciones normales en el último tiempo en el deporte estolima para el inicio de este año el año anterior inicios de este año venía sufriendo de una lesión de rodilla y eso también lo llevó a marginarse un poco de la titular del conjunto vino tinto y oro en esa situación aparece jugadores como diego erazo y compañía para refrescar el ataque del conjunto pijao en el fútbol colombiano pero juan fernando caicedo será una pieza clave para poder engranar en lo que busca hernandarío gómez en la estructura nueva estructura que quiere el junior de barranquilla se podrá juntar con carlos vaca con el jugador que también está en el conjunto rojiblanco ya no teniendo a luis el chino sandoval por supuesto todo este trabajo con brian león será que él logra adaptarse rápidamente viene divague una tierra donde también hace calor por supuesto y vendrá a mostrar toda esa producción goleadora desde aquí su mensaje en la cajita de comentarios nos interesa es muy importante su opinión y nos interesa para todos aquí en el ámbito hay una parte que queremos compartir con ustedes y es la del presidente césar camargo del deporte estolima donde le informa a los amigos de obosanti es por en la ciudad musical de colombia la salida de el jugador juan fernando caicedo la hace oficial y la queremos compartir con todos ustedes y a partir de este momento el jugador negocia su eventual vinculación con el junior de barranquilla presidente a propósito de ese tema en qué términos se llega al acuerdo con juan fernando caicedo porque el jugador sale ya públicamente y entrega unas declaraciones y un mensaje muy sentido a la afición a ustedes como patronos en o patrones en el sentido de que se sintió muy a gusto en ibague le agradezco su su pregunta y aprovecho para responderle a juan fernando solamente sentimientos de agradecimiento y aprecio un hombre importante dentro de la institución un hombre que nos trajo gloria un hombre un buen profesional no tengo sino sentimientos de agradecimiento a él me sorprendió además y mire que que termina siendo muy agradable como patrono cuando hay una persona que se retira del equipo y se retira dando las gracias como lo está haciendo él me las dio a mí se dio a mí a mi padre que en paz descanse y eso nos deja un poco tranquilos y y claro como el fútbol digamos que lo normal es que un jugador de fútbol esté tres cuatro temporadas con un equipo y y hay unos ciclos que se cumplen y yo creo que esos buenos aires le sirven a él y nos sirven a nosotros pero aprovecho este espacio para darle las gracias nuevamente a él unas infinitas gracias porque nos trajo la gloria al Deportes Tolima. Pudimos conocer que Junior está en negociaciones con el jugador con los representantes y demás de llegarse a dar el acuerdo el jugador tendrá que llegar a la ciudad de Barranquilla a hacer todo lo protocolario los exámenes de rigor y demás y de pasarlos firmar su contrato como nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Juan Fernando Caicedo es un atacante también que puede hacer un trabajo como acompañante como segundo delantero y eso también puede ser importante lo recuerdo en algún trance en el Deportes Tolima en un lance mejor con el Deportes Tolima acompañando a Michael Rangel y al mismo Gustavo Ramírez entonces es un jugador que tiene la potencia física tiene las capacidades pero también hay que tener en cuenta este detalle que habíamos hablado antes de escuchar a César Camargo presidente del conjunto Pijao y es después de la lesión será que llegará el Junior de Barranquilla será que le darán el aval para firmar el contrato para que pueda pasar los exámenes médicos por supuesto porque podemos pensar en el tema de Rafael Pérez en el de Marlon Torres que la parte médica dirigida por el doctor Luis Javier Fernández no dejó pasar en ese instante inclusive a Germán Gutiérrez que después en la ventana de marzo terminó firmando con el Junior de Barranquilla ese es el tema que pudiera causar dudas será que el cuerpo médico del Junior el nuevo cuerpo médico de Junior lo dejará pasar más allá de ese tema de la lesión quedó bien recuperado qué opinión tiene usted acerca de este tema será un buen acompañante un buen centro delantero para Junior que pueda también suplir en su momento a Vaca y a León desde aquí su mensaje en la cajita de comentarios es un delantero que por supuesto está en esa posibilidad y volvemos insistimos hay que mirar si el profesor Hernán Darío Gómez que lo conoce se llena de razones más allá de la parte médica para que puedan contar con él en el conjunto del Junior de Barranquilla es un abierto que queda para ustedes y estaremos compartiendo más información a medida que vayan pasando las horas estaremos pendientes de cómo evolucione esta situación de la eventual firma de Juan Fernando Caicedo al conjunto del Junior de Barranquilla la dirección general de Leonardo Cepeda de Amparo Leal por supuesto todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito con Rafael Campo con Camilo Paez y quien les habla Richard Martínez Blanco siempre manténganse pendientes de todo lo que estamos proyectando para ustedes active la campanita de notificaciones si les gusta compartan con un like si no lo importante es que dejen su mensaje en la cajita de comentarios será que Juan Fernando Caicedo será el hombre que viene a aportar goles en el Junior bueno los leemos un abrazo una feliz jornada para todos